La residencia de una propia privada. Una quinta. A ver, mira. Baja. Vamos a buscar el manalteal. Boquilla de las Perlas Coahuila. Bonito nombre. Boquilla de las Perlas Coahuila. Ahí te emparejas con unos co-preguntables. Oye, jovenazos. Una pregunta. ¿Dónde es donde baja el manantial del agua? ¿El ojo de agua Coahuila? Sí, todo derecho. Por aquí, por allá. Y ya se va a ver el camino. ¿Para allá? Sí, hacia arriba. ¿El camino hasta allá? Sí, sí. Ok, gracias. Andámonos bien, ¿verdad? Andámonos más o menos bien. Aquí es Boquilla de las Perlas. Mira, dicen la gente, vaya Boquillas a ver el manantial. O el ojo de agua, no sé cómo le llamen. La realidad es que, digo, yo me acuerdo en aquellos años, en el 68, 67, que el agua corría por las calles y entraba a las casas y había huertas. Así, tipo película esa de antes. Ahora ya está entubado para alimentar el agua potable en las casas. Vaya, que si es agua manantial está pura, eh. Para eso lo entuban, para que llegue pura. Se supone que el manantial, pues, sale del cerro, eh. ¿Por qué del cerro? Es agua que se filtra entre las piedras cuando llueve. Y sale acá abajo. Ahí está otra quinta, mira. Una quinta, pero quintota. Más bien parece sexta. Acá está otra de este lado, mira. Yo creo que es por acá. Dijo que por acá. Estoy tomando el fresco, pero no quiero ver el fresco. Por allá se ve dónde empieza a bajar el manantial. ¿Sí lo ven? Allá en lo alto. Acá esta área toda está deshabitada. Ahí llega el agua. No, ahí llega. Ahí llega, pero viene arriba. Ahí llega un depósito, una pileta. Ahí llega. 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 Acá andamos en Boquilla de las Perlas, Coahuila, ahí viene la manguera, mira, del ojo de agua, del manantial, como quieran llamarle Vamos a ver esos inicios, nada más esos inicios porque viene entubada en manguera Entonces no es posible que veamos el chorro como se miraba, como se miraba antes Ahí me tocó ver este manantial en aquellos años, en 67, 68 Todavía corría por una sequesita, como un río chiquito, un riachuelo Y llegaba a las casas para que regaran sus huertos familiares Pero hace muchos años, en 68, 69 Ay, se murió una vaca, ¿una vaca? Parece el burrito Órale Vamos hasta lo alto del manantial Para ver dónde sale el agua, pues sale del cerro, pero ya ven que Pues le gusta no andar viendo esto, curioseando Hemos andado aquí, mira, va la manguera Afortunadamente toda la gente se porta muy bien Fuimos los caballos, fuimos a los quiotes, todos lados, eh Les seguimos informando más adelante, eh Ahí va la manguera, a un lado de nosotros Aquí hace una manguera en la calle, lleva agua del manantial Seguimos avanzando Ahí va la manguera, es una manguera como dos pulgadas Debe bajar a presión, eh Porque está alto el cerro Sí, los manantiales ahora sí que Pues una chulada, pero fíjense que Con el tiempo se van también secando Allá en Cuatrociénegas Dicen que hay como 200 fosas Fosas, fosas, ¿verdad? Porque sale el agua de abajo Es que Cuatrociénegas está a un nivel Inferior, como a 600, 800 metros Sobre el nivel del mar Entonces ahí aflora el agua de toda la No de toda Parte de la región lagunera De Gómez, Torreón, Lerdo, Matamoros El agua que se filtra En los cerros O en las sierras, como quieran llamarle Ahí va la manguera todavía Ahí va, ahí va a un lado nosotros Una chulada del paisaje acá, eh Ahora sí que Que hay mucho que ver Mira, Panta Palma Parecen apaches Parecen, parecen indios tobosos Los apaches era una Una etnia Como son los rarambres Como son los huicholes Los tepehuanos Mucha palma yuca Yuca, dijimos, ¿eh? O zamandoka ¿Eh? ¿No mismo? Vamos llegando al manalteal, señores Prepárense para Que admiren Ahora sí Una cosa muy bonita, eh Nada más se crean Y al parecer ya está Ya no se ve el agua Nomás sale Y la entuban Ya no veo la manguera Acá está Ahí va todavía Algo parecido a la flor de Gimulco Incluso la flor de Gimulco Está de aquel lado, eh No andamos muy lejos Duda en lo que sea La misma corriente Y la decisión de baja Desde lo alto No vamos a poder subir hasta allá Oiga, cuando el terrorismo De Estados Unidos De las Torres Gemelas Me acuerdo Porque ahorita Andan en Pungna También con los de Irán Este Acuérdense que Se llegó el caso De mandar Sobres con antras, ¿eh? Y se 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 corría el riesgo Ahora sí que Lo pensamos mucho Si no lo dijimos Se corría el riesgo Que fueran a A contaminar Por ejemplo El agua de De la ciudad de Nueva York Y ahorita Que andan otra vez En Pungna Este Duden lo que Duden lo que los Los iraníes Intenten algo Ahora sí Un golpe bajo Y perdón por decirlo Voy hablando de más Pero Ahora sí que Dicen por ahí Los que pelean El enamor y la guerra Todo se vale Hijo de eso Esperemos que no se les ocurra A los iraníes Iraníes Dar un golpe bajo Que hayan mandado Unos drones ahí De juguete Para que estos Hagan confianza Porque realmente Eran de juguete Los drones que mandó Irán a Israel Y ahora sí Que amenazó A Estados Unidos Ya Y a Israel A los dos Era Ahí va la sequia Que te digo Que había antes ¿La viste? Sí Antes era una sequia En aquellos años Ya cuando vieron Que Que se estaba Expresciendo el agua La mandaron Por mangueras Oigan que chulada Entre más Me gusta Más acá Andar de vago Era Y luego comimos Yo me comí Pan francés Con refresco negro Acá El compa Nicolás Se comió Una Una Novia Una Medialuna ¿O qué era? Creo que sí Medialuna Algo así Olía rico Pero era azúcar Y yo no puedo Sí puedo tomar azúcar Pero no debo Ya estoy viejo Ahora sí que acuérdense Que el hígado Es el laboratorio Del cuerpo Y al empezar A fallar El hígado Empiezan los problemas ¿Por qué? Porque ya no puede Desbaratar El El azúcar El páncreas Empieza a fallar También El hígado Y el páncreas Son Son prácticamente Dos órganos Muy parecidos Nada más que el hígado Es el único Órgano Que Vuelve a crecer ¿Sabías? Sí O sea Muchos los operan Del hígado Y los vuelve a crecer O cuando menos No pasa nada Si les muestran Un pedazo Como cortarte el pelo ¿Ahorita no nos perdemos? No sé Ya no Vamos a ver Aquí el problema En estos caminos Es que no puedo No dar vuelta Vamos subiéndonos A los mezquitos Para dar vuelta Seguimos avanzando Señores y señoritas Estamos a unos pasos De conocer El gran Manantial O ojo de agua O ojo de agua De aquí de Boquilla Las perlas Algo con mucha historia Mira ahí va la sequia A ver Párate un poquito Para que va la sequia En aquellos años En los 65 Y antes El agua corría Por una sequia Mira Tipo canal Con el tiempo Pues ya La sequia Se empezó a destruir Se empezó a salir El agua Por ahí dijeron Bueno y si le ponemos Una manguera negra Y ahorita corre Por una manguera Vamos a seguir El manantial Sale por allá Entre las piedras Esperemos que podamos Llegar en la cameta Hasta allá Esperemos que Que no se ponga Muy Muy escabrosa Este camino Hasta ahorita Sin novedad Mejor al rato Me tengo que bajar Con las tenazas Y ir abriendo camino Ahí en el ocean Tuve que bajar Abrir camino Prepárense Para ver Lo Mejor que hay No bueno No es lo mejor Pero bonito Ahorita vamos a caminar Por la sequia Para que la vean A ver Bueno hoy les traemos Un reportaje Muy especial Aquí en Boquilla De las Perlas Covila Acá en Laguna Seca Acá por la Rosita Por el Fueso Por el Ocho Por el Taconazo La Alianza Al alto del Palomillo Pues por acá está Boquilla de las Perlas Laguna Seca Carretera buena Andamos Andamos tratando De llegar Al Ojo de Agua El Ojo de Agua En aquellos años Pues corría En forma natural En forma natural Llegaba a las casas De todos los habitantes De Boquilla de las Perlas Y entraba a casa Por casa Y la gente Tenía un Toda la gente Tenía un Una huerta En su casita Con el tiempo Ya Fue necesario Poner este Tubería Ah caray Esas se llaman Avispas Señores Y pican Y duele Pero muchísimo Un enjambre De avispas Eh Un enjambre De avispas Mira A veces no me pican Dicen que una avispa Esa si le pica Una víbora La víbora se muere Pero si me pica A mi que No a mi no va a picar No está peleada Conmigo Esa es la manguera Mira En aquellos años Corría en forma natural Pero ahorita Para aprovecharla Porque ya es más grande El ejido Porque ya es menos agua Pues tuvieron que Entubarla Entubarla Para que llegue Y es la que alimenta El ejido Para Agua para tomar Y para Para el hogar Pues Entonces Aquí vamos siguiendo La tubería No sabemos Que tan lejos está ¿Por qué? Porque yo nunca había subido Salía el agua Allá en el ejido Y ahí le tuvieron Que echar cemento Porque la manguera Con el sol Se va quemando Se va secando Tú tuvieron que cubrir Con cemento O sea Un trabajo Ardo No crean que es fácil Pero tienen agua Ahora sí Y se olvidan De De un latoso Que llega cada mes Que se llama Cimas Aquí no señores Ahora sí Que está Les tocó Lo que dan ¿Verdad? Que dan Presume mucho También estos No tienen cimas ¿Verdad? Mira La realidad No sabemos Donde esté Pero sí Está muy bonito El paisaje Para que lo disfruten Ahora sí Que le llamaría Un corredor A esto Un corredor Acá en la sierra Una que otra Obusto Que se atraviesa Como esa palma Tomas que hay Llenera Aquí seguimos Seguimos avanzando Le llegó Este ojo de agua Este manantial Casi coincide Con el que está De aquel lado En la flor de gemulco De aquel lado A la jor Son hermanos Mira Aquí no le han echado Se en mente Todavía Tiene bastante presión Lleva Lleva Digo anteriormente Esta Esta que está ahí Donde está la manguera Era la sequia Por donde corría el agua Sí Era una sequia Mira que bonito Esto Síganme Pues ya No me sean malos Para sacar Para la gasolina Para Seguirles pasando Estos bonitos videos Ahora si quieren Pues Acompañarme Pero sale muy caro Mucha gasolina En la mañana Se vamos a dar 1600 pesos Para llenar el tanque Bueno Bueno ya tenemos Bueno ya tenemos Poquita Pero nos dura Dos o tres días Y se acaba Si anteriormente Corría por esta Sequecita Y ya mejor Echaron la manguera Dentro Y la van cubriendo Con cemento Para que no le dañe el sol Fíjense que Veníamos acá De Algo alto De la sierra De Agua Nueva Y Ya Ya no estaba dando huevo A llegar aquí Porque tenemos hambre No Nos ponemos a comer Ahí en la rosita Yo me eché Un suculento Pan francés Con un refresco negro Don Benito No se acodo ¿Por qué no Entrar a un restaurante? No No se acodo Lo que pasa Es que no traigo dinero Son cosas Muy parecidos Pero no son iguales Como ven ¿Por qué sacaron La manguera De la sequia? No se A lo mejor En ese entonces No se les había ocurrido Meter la manguera Y ya se quedó Por fuera ¿Eh? Para meterla O sea que Brincar mezquites Ah caray A ver A ver Aquí Aquí nos Nos chantajearon A ver Se supone Que ya llegamos ¿No? No Toda no Pero ¿Por qué La sequia Iba por acá? Y la manguera Va por otro lado A ver A ver Vamos a investigar Eso Esta era la sequia Mira Nicolás Pero la manguera O sea que había Un acueducto Como el Como el padre ¿Cómo se llama El acueducto Del padre ¿Qué? Padre Maro No Padre En Hidalgo Vamos a abrigar Pues este rollo Aquí hay que bajar Clavando las uñas Por eso tengo que abujerar Los tenis Para sacar las uñas A ver si vamos a perder Unicolás ¿Dónde va la manguera? Vamos a buscar la manguera Porque qué tal Se nos pierde Ganan por otro lado Y yo buscándola Yo creyendo Que la voy siguiendo Agáchate Y agáchense Y vuélvanse A agachar Y eso Ya uno de viejo No puede ni agacharse Oiga Se me perdió La manguera Se me perdió La manguera ¿Será que? No Allá va la sequía Allá va la sequía Bueno Sí la sequía El canalito Ah no Aquí llega Ah Ahí va la manguera Ahí va la manguera Ya la vi Ya la miro Aquí Ahí va la manguera ¿Qué es una manguera en la calle? Venden mangos ¿Qué es una manguera en la sierra? Lleva agua Mira En un tiempo pusieron PVC Y se secó Se pulió Bueno se resecó Bueno se resecó Aquí va la sequía Que hicieron Nuestros antepasados Y ya la gente moderna Es mejor la manguera La tubería Ya todos los estambas de regadío En las parcelas Lo hacen con tubería de PVC Se evitan Las fugas de agua Oigan me quedé pensando Aquí puede haber una víbora Ah que caray Oye no le veo el fin A esto No vendrás de ahí La flor de jimbulco El ojo de agua No le veo el fin Bueno tenemos 10 minutos caminando Nueve feria No es mucho Si el que hizo este acueducto Un ingeniero De aquellos antes Un profesionista Un profesional ¿Por qué? Porque había que sacar El El nivel Acaba el camino Acaba el camino Nicolás Mira Regresate y estudia el camino A ver si puedes subir para acá Si no puedes Me vienes a encontrar Mira Pero vete por el camino Para que lo estudies Pues el camino está bueno Nomás el problema Son las ramas Que reen toda la camioneta Y no es de nosotros Ahí va la manguera todavía Ahí va la manguera Que acá ya no la Ya no la han cubierto Hay que cubrirla del sol Del sol Amigos secretarios Se les va a secar Y se va a quebrar Mira Ahí le pusieron un parche Ahí Se les quebró No sé Ahí cambiaron un pedazo O sea Tiene su chiste esto No es tan fácil como creen Está muy lejos esto Sí Bueno En aquellos años Llegaba hasta el poblado Corriendo naturalmente Ahorita ya no Se supone que se les van a correr Naturalmente Nunca va a llegar Ya no es la misma agua La tierra está seca ya Aquí está donde iba la Onde iba el agua antes Mira Tienen que hacer aquí tipo chifón Para que pasaran los arroyos No se tenía su gracia No creen que Es fácil Es costoso esto Ojalá lo sigan manteniendo Yo que no llegué a cimas Pues no llegué a cimas Pero sí hay que meterle dinero A esto Sí Vámonos Después venimos a Ok ya Vamos de una vez Pero tenemos hambre Cuando nos comemos Nos compramos una Un refresco negro Y un pan francés Con chiles cortidos Ah que rico Ahora sí que Como el piporro Yo estoy impuesto Pura tortilla con chile Que se fue a Estados Unidos Y puros jamanes Ok Sí Coffee and donuts No hijo Estaba impuesto Pura tortilla con chile Me regresé a Torreón A un día que llegamos A un restaurante Allá en Estados Unidos A comprar un hot dogs Nos vieron los La cara de mexicanos En la Ah caray Allá hubo una camioneta ¿Dónde salió? Va por lo alto del cerro Órale Abro un camino Que pase el cerro Quién sabe Bueno Seguimos avanzando Y no llegamos Al ojo de agua Muchos Muchos Que otros Mira bien bonitos Una chulada Esa flor Ahí tomamos una Para ver la miel La lástima Tomar tan bonitas flores La tuvimos que tomar Porque de lejos No se ve Bueno De abajo No se ve Acá ya cambia La vegetación Ya es vegetación De montaña Acá hay otro tipo De árboles Yo sí me venía A quedar acá Un día Alguien me dijo Vamos a acampar De ahorita Que vengan Vamos a acampar Acá ¿Cómo ven? No pasa nada No vamos a bañar Nada ¿Qué andan haciendo? No, nada más Venimos a Acampar Acá en la sierra Mira Ahí va el canal Sí Sale caro esto Amigos Copéren Ahí el encargado De mantener esto No lo dejen solo Ahí Jeatarios Pónganse de acuerdo Ahí en la Ahí moquillas Porque son Ahora sí Que varios kilómetros De manguera Y les digo Esta manguera Se va a secar Con el tiempo Ahí lo que pueden hacer Por lo pronto Si no la pueden cubrir Píntenla de blanco ¡Eh! Ah, caray Alguien me brincó Por ahí Como un león Me hizo como un león Esperemos que no Este enojado El león ¿Sí oyeron? Órale Ahí pasa el arroyo Vamos a darle vuelta Por acá Aquí va el camino Sí oí como un león Ahí Pero yo creo que salió Corriendo ¿Por qué? Normalmente los leones De aquí no atacan A la gente No, quién sabe ¿Dónde ganaría? Fíjense que yo me voy perdiendo Me regreso A seguir la manguera Porque si pierdo la manguera Pierdo la pista Ahora sí es que Hay que dar cuenta Que voy siguiendo un hilo Mira, ahí va Ahí va la manguera Aquí tengo que brincar Este arroyo Mira, aquí se cayó Se cayó de aquí Del soporte ¿Por qué? ¿Por qué se cayó? No sé ¿Eh? Se cayó Del soporte A ver Ahí está Ahí lo subimos Al soporte Vamos a darle vuelta Por allá El combo Aniculando bien A lo mejor No puedo pasar Con la camioneta O a lo mejor Se bajó A abrir A abrir camino ¿Qué le ha acercado? Ahorita lo encontramos Bonito lugar Para buscar tesoros Por acá Acuérdense que por acá Acá pasaba el camino real No exactamente por aquí Pero Acá se metían Los Los salteadores de caminos A esconder Sus Sus tesoros Y a veces ya no podían regresar Por ellos ¿Por qué? Porque los apresaban Los colgaban Órale Sigue la manguera Pues no creo que pase Ese cerro Es lo que Está pegando sol Algo fuerte Sí Yo creo que la manguera Pase de ese cerro O sea que ya estamos cercas Prepárense Para llegar a El nacimiento De algo maravilloso Sorprendente De un ojo de agua Acá en Boquilla de las Perlas Coavila ¿Qué será? Unos 50 kilómetros De Torreón Menos a lo mejor Hay camino Si algún día Vienen a mirar Esta Obra de Dios Por favor Ni siquiera toquen la manguera Porque se puede perforar Tiene mucha presión Y este Pues se puede ir resecando Con el sol Todos por favor No la toquen Como dicen Mírame Y no me toques Está bonito esto Por acá La manguera da vueltas Mira Por aquí va El acueducto Ese era el acueducto Tenía varias formas Mira Aquí era tipo chifón Mira Ahí va la manguera Todavía Oigan Y el ojo Ya aguanta Allá en lo alto Del cerro Ahí va la sequesita El canalito Oye El canalito No sirve ¿Qué hacemos? Vamos a meter manguera No nos queda otra Aquí corre agua Mira Como que así Ya se le estiró Se le rompió la manguera Compañeros De elegido Ocupéren Esto no es fácil No es tan barato Hay que darle Mantenimiento De la manguera Poner Conexiones Yo cada vez Quiero decir Ya llegué Y no señor Esta no llego Gritar Eureka Ya llegué No No es así Mira Todavía sigue La manguera Parece Una Serpiente Negra Mira El compa Nicolás A ver Cómo le va Para subir Aquí en la camioneta Si no había Que me espere Y que si no Pueda subir Ahí me esperara O que me encontrara Quintas Y me agarra Un león Por favor Si alguien Viene Acá Siguiendo Este video No voy a ocasionar Ningún daño Nada Ni pisar la manguera Ni tocarla Pero la manguera Tiene presión No porque tenga Bomba Por la gravedad Y este Está reseca Por el sol Se puede quebrar A ver Por lo pronto No la veo No se me va a perder No veo la manguera Bueno Se supone que ya Vamos llegando Podríamos haber llegado Si me pasé Me regreso Miren Qué bonitos flores No hay nada Más bonito Que eso Mira Bonito Bonito Claro Para la gente Que tenga terreno En su casa No veo la manguera Puede ser Que ahora A ver No acaba Todavía Creo A ver No saben Qué Es muy posible Que ya Ya se quedó Atrás Voy a regresarme A buscarla Ya se me quedó Atrás Voy a buscarla A ver Qué pasó Con la manguera Por eso se me perdió A ver Quiero decir Que el agua Sale por aquí Ya Vamos a buscarla A ver A ver A ver Donde se me perdió La manguera H Está intrigoso Esto Si yo venía A un lado De la manguera Y de repente Se me pierde ¿Dónde estás? Un pan manguera A ver, a ver, a ver No la veo, por aquí se va a ver Por aquí está el nacimiento del ojo de agua Porque no encuentro la manguera No, no, ya fue mucho No me la escondieron Alguien la agarró y la escondió abajo de un arbusto Acá va, órale Acá va la manguera Yo ya he perdido Bueno, lo bueno es que ya la encontré Oye, como las cabras Como los berrendos Ah, jaray Ahí sube Con eso se me perdió Ahí sube La pregunta es cómo voy a subir yo A ver Vamos a buscar la manera de subir Por acá A ver Es posible que por aquí lo logre A ver Es posible Que aquí lo logre A ver Fuera abajo Casi, casi muerdo el polvo Ah, pues aquí va la sequía antes El canal El acueducto Ah, caray Allá va la manguera por allá Sigue todavía Sigue toda la manguera Ahí sigue Ahí va la La sequesita Oiga, algo difícil esto Fíjense que Lo que parece fácil No es fácil Parece que iban a Encontrarla A la vuelta de la esquina Órale 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 Y yo dije ¿Quién me hace así? Y yo dije ¿Quién me hace con una coca? Mira Una fuga de agua Sigue todavía Sigue todavía Sigue la manguera Órale Aquí hay otra fuga de agua ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué les digo? Copéren No es tan fácil Se gasta dinero En darle mantenimiento a la manguera A ver ¿Por dónde? Pues si supiera Donde le sacaba Una Una delantera Para no ir por las ramas Pero no sé dónde Tengo que irla siguiendo Que no se me pierda Sí he sabido Que así sigue En la vida La veo Encontrada Allá Allá En la flor De gemulco ¿Ahí se puede tomar agua? Sí Pruebas operadas Señores ¿Saben qué? Llegué hasta arriba Hasta allá Hasta la cuevita aquella Nomás que fallas técnicas Se me acabó la pila del celular Ahorita me trajeron otro Mira A ver Aquí Fíjate que Conviene Sí pues había barro Y toma y llénala Para que me des Sí le digo Prueba superada Llegué hasta arriba Hasta allá está la cueva A ver Sale el agua Pero Se me acabó la batería No puedo grabar De todos modos Saqué varias fotos Ya de brincando De ese cerro De aquel hotel La flor de gemulco Un día venimos Nomás exclusivamente A brincar A ese cerro ¿Cómo ven Nicolás? ¿Crees que la hagas? No Eh Dame agua Llegué Bueno Ven Para tomar agua Miren señores Miren Dos pulgadas Dos pulgadas De agua Que sale De ahí arriba Digo Yo llegué hasta arriba Además que se me acabó La batería Le abrió Al compa Nicolás Tráete otra Pero ya Ya no Ya no vamos a subir Después vamos a venir Para reivindicar Para el cerro Para aquel lado Para la flor de gemulco Ya falta poco Una media hora Una hora Llegamos ahí arriba Allá donde las águilas Vuelan solas Donde dijo Quintanilla Bueno Llena la botella Y le pones la tapita Pone la tapita Y le pones piedras arriba Fíjense que se me han dicho Que el manalteal Estaba acá tan alto De todos modos venimos Pero Con más precaución Llena la literatura Llena O así No Llena Yo me la llevo Cuanto creen que valga Esta botella de agua Si de esa de pura cuesta Sí Y tapa Y tapa Le ponle El damines arriba Tapa Le ponle Todas las piedras Tiene que estar tapada Que quede Que quede evidencia Que le tapamos Nomás le tapamos Para tomar agua Ahora sí Que andando acá arriba Y no tomar agua De manantial Ponle otra Más Más Si tienes Ya no tienes más Esta era No, esa se puede sumir Pues en la orilla Me espiné las costillas A ver Sácame las piedras De esa costilla De esa costilla ¿Sí las ves? Bueno Iba la botella de agua Y me dio la cámara Ten Vamos a bajar Señores ¿Eh? Descansa Mientras aquí Les echo un rollo Al público Del canal De Don Benito Rubio Miren Pasamos por un panal De avispas De esas Dicen que una avispa De esas Si le pica una víbora La mata ¿Cómo ven? Cierto o falso No sé Al ser humano No lo atacan Una vez me picó Una en la jeta Pero no me hizo gran cosa ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Nada Ah Aquí Le digo Esta agua Anteriormente Corría por un canalito De piedra Pero No Pues es difícil Aquí en el cerro Lo más fácil Es un conducto De manguera ¿La camioneta no pudo subir? ¿O ya no quiste subirla? Ya no pudo subir Por las espinas ¿Por las qué? Las espinas Estaban muy cerradas Ah Ah Yo creo que no me he podido En las piedras ¿Pero no avanzaste nada? Yo hasta donde me dejaste ¿Eh? Hasta donde me dejaste Vámonos pues Estamos lentamente descansando Despacito Vámonos Te cansaste ¿Eh? Estás viejo 30 años ya No los aguanta cualquiera Ah no Esa es la 27 ¿No? 27 años de cárcel No los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlos Si esta parte no la grabé señores Me acabó la La batería Pues la voy a grabar de bajada Subí hasta lo alto ¿Si puedes caminar? ¿Nicolás? ¡Hey! Ah vale pues Está cansado Nicolás Aquí se acostumbra a andar En pura camioneta Y en carrito versa Y a estar Mandando whatsapp ¡Ándale! Dame la llave Para atrás de la camioneta ¿No? Fíjense que Cuando venía subiendo Dije Es capaz que quieran Que pase hasta aquel lado del cerro Casi Casi pasamos Creemos que estaba Allí de volar Pero no señores No estaba allí de volar Estuve aquí Sentado en una piedra Agarrando aire ¿Qué? ¿Le caminamos? Caminale Fue llegar a la cueva Donde sale Bueno Donde sale el agua Pero ya está entubado Para acá Están mangueras Aquí voy por el lado De la manguera O sea que la manguera En ningún momento Corre naturalmente Si tomamos bastante agua Ahí Bastante agua Tomamos ahí Es costoso Esto Anteriormente iba por tubo Garbanizado Y como es agua mineralizada Pues tiene mucho mineral Se viene de sarro La manguera La tubería Tienen que cambiarla Aquí está Aquí está el tubo Era un tubo de cuatro Como que antes Salía más agua Por eso es una manguera De dos pulgadas O sea la mitad La mitad De agua Todavía es suficiente Se supone que Que corre las 24 horas del día Y luego por agua mineralizada Acá el cerro Yo creo que está Más bajito Les digo No está prácticamente Brincando Ya para la flor de gemulco Prácticamente Ahí está el compa Nicolás Llegó cansado Sí les digo Esta parte No la grabé Porque se me Descargó la cámara Pero voy grabando De bajada Ahí está Era A varios kilómetros La camioneta Y a varios kilómetros Está la El pueblo De Boquilla De las Perlas Está lejos Ya viene Nicolás Nicolás Ah Ahí viene ya Anteriormente Anteriormente Les digo Aquí un tubo O manguera Iba cubierta Con cemento Se acabó Y ahora pusieron otra Y curioso En que esté de bajada Se Se llena de mineral De sarro Suponía que La corriente Debe arrastrar Todo el mineral Allá abajo Y no 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 es así Se va Se va pegando En las paredes Como el colesterol En las venas Como el Nicolás Llegó agitado No están impuestos A hacer ejercicio Yo toda la vida Hecho ejercicio Y prácticamente Para nada Me han hecho rajar Ni para correr Ni para trabajar Cuando estaba En el pentatlón Ahí vamos a correr Y sea el subteniente Espéranos Ah sí Pues córranle Quería que lo esperara A correr A campo traviesa En la arena En el río Varios kilómetros Espéranos Espéranos Cabrón Corranle Pues sí señores Llegué hasta arriba Nada más que La evidencia Va a faltar Tome fotos Pero va a faltar La evidencia Del video Se me acabó La Se me acabó La La pila De la cámara ¿Y qué pasó? Pues ya no Ya no fue posible Seguir grabando Ahí va la manguera No me sirve Que pille el agua ¿Ya vienes? Ah viene ya Mucho trabajo Que han hecho Por acá Los De boquillas Para tener agua Ponerle cemento Cambiar la manguera Y está lejísimo Hay camino Hasta arriba Nomás que hace falta Venir a darles Una Una esgreñada A los mezquites Para que las camionetas Puedan subir libremente Y no se rayonean Y aquí va la manguera Aquí por donde voy Aquí baja O vería otro Aquí sube Lo mismo Es la manguera De dos pulgadas Va llenito de agua Con mucha Por mucha Por mucha presión Porque va Varios kilómetros Hasta el poblado Creíamos que estaba Aquí de volada No Está lejísimos La camioneta Está allá Creo como A tres kilómetros No puedo subir Porque hay muchas espinas Y aquí la gente No sé quién Le da mantenimiento A esto Mucho trabajo Nada sencillo Nada sencillo Hasta para subir La manguera Si yo subí Hasta arriba De rappel Dejé el estabilizador Ahí Ya no tenía carga Dejé el teléfono Con poquitita señal Bueno Ya no quiso grabar Le quedó Poquita batería Señal no hay De repente Hay De repente No Ahí vienes Ahora Nomás un tramo De cerro Ahí Está feo Lo demás Está como aquí Un tramo Si lo subí A rappel Agarrándome Con Con todas Las uñas Si miren Anteriormente Era tubo De galvanizado De 4 pulgadas Este 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 ojo De agua Este manantial Yo conozco Desde Que yo tenía Bueno Para decirles Años En el 67 Alegido Allí A la A boquillas Llegaba Por Por medio De una De una sequia Corría Por una sequia Y llegaba A casa Por casa Bueno Lleva A todas Las casas Más que Le iban Abriendo Su compuerta Para que Entrara Como un canal De riego Que tenían Huertos Familiares Para tener Ahí Sobre todo Higueras Y Granados Y Durandos Si Ya perdimos Aquí La ruta De la manguera Como seguimos Bajando Por ahí Nos tomamos Con el camino Ya Ya nos falta Mucho Para llegar Al camino Esto es una vereda Se pone Que esto Nos va a llevar Al camino Si algún día Se deciden A venir Para acá Tomen en cuenta Que tienen Que estar Muy fuertes Casi Casi Como yo Para que Puedan subir Si no están Como yo No se animen Ni para qué Dice el polo Dice el polo Allá en Juárez Yo soy bien Chinchón Benito Si es cierto Si es muy Chinchón Don polo Nomás le falta Poquitito Le falta Me dice Para qué Le falta Poquitito Para ser igual Que yo Le dice Se reía ¿Oíste cómo tomo fotos? ¿Nicolás? Ahí viene un botón ¿Eh? ¿El redondo? Sí, es el redondo A ver El redondo Bueno Ya tiró ese Ese bastón Me va a estar robando Ya se ve La polvareda A lo lejos Del camino Y parece Cual si fuera Un furioso Remolino ¿A cuántos kilómetros Está la camioneta? Un kilómetro ¿Ah, un kilómetro? ¿Lo mediste? Sí Yo creo que estaba más lejos ¿Te viniste por aquí o por dónde? Por el otro lado Por la manguera Yo me fui llegando a la manguera Porque no sabía dónde estaba Se me perdía cada rato Pero este camino está bueno Mira Ahí arriba también subí por el arroyo Subí a rappel Pero ya había dejado el estabilizador Y el teléfono ya lo iba guardado Lleva las dos manos libres Pues poco faltó para que brincáramos Para allá a la flor de gemulco Nicolás Sí Un día venimos y brincamos Sí, ya está bien Nada más que hay que venirse en el camión ¿Por qué? Para no procurar con la camioneta No, no le pasa nada ¿Estás asegurado? Sí, pero Pero tenemos que regresarnos Ahí está Pero el camión Sí, nos venimos en el camión Y el otro lado de la rama Ahí en la flor de gemulco Hay que abrir el mapa A ver qué tan lejos está Puede ser Hay que abrir el mapa A lo mejor no está tan cerca Para llegar ahí a la flor O a San José de Zaragoza No sé dónde Bueno, señores Llegamos al camino Se sufre Pero se aprende a vivir también Escucha lo que te digo Déjenles decir ¿Dónde estaba yo ahorita allá? Allá En aquella cuevita Que se ve ahí arriba Allá, mira Allá nace el ojo de agua Yo caminaba Y caminaba Y caminaba Y caminaba Y decía ¿Dónde? Mira Anteriormente Se transportaba Por ese acueducto ¿Quién hizo el acueducto? Un profesional Deja esa manguerita Un profesional Les digo ¿Eh? No es para agua ¿No para qué? Un saludo general Les digo Hay profesionales Y profesionistas Este acueducto Lo hizo un albañil Un albañil Es profesional ¿No? Y la madera no es de agua ¿No? Ir al acueducto ¿Cuánto años Cree que tenga Su acueducto? Un 10 No, no El 65 67 Lo conocí yo Ya Se supone que Tenía muchos años Ya ¿Qué es como Vanos corriendo? Vamos a pie Hacer pesito ¿Eh? No, al cabo Ya ¿No te has hambre? No No, pasé que iba a bajarle a la barriguita Este Sí, pero Si nos han dicho que estaba aquí arriba No lo hemos creído ¿Eh? Yo pensé que estaba más bajito Como el de allá de De Guchila Ajá O el de los Flor de Gemulco También está bajito Está abajo del cerro Ah, también Sí, el de los Flor de Gemulco Ahí en dejamos la camioneta Caminamos con ¿Qué? Hace mucho medio kilómetro ¿Eh? No, hay otro ni medio kilómetro Y en lo plano ¿Eh? Como aquí No, aquí está alto, señores Pero no es agua mineral Yo creo que es agua dulce Bueno, mineral porque viene del cerro Pero está muy dulce, pues Sí, sí Digo, la mineral lo hace por todas las piernas Lo que agarra las piernas Allá en la flor ya está en el fondo También aquí tiene Los tubos están llenos de De salitre De sales Por eso se lo van cambiando Se van toponeando No te bajaste a hacer camino ni nada Sí Sí, poquillo Pero pues no ¿Cuándo acabo? ¿Cuándo llego hasta acá? Porque feo feo no está, mira No, si hubiera estado delgadito la camioneta Es un paso Oye, ¿dónde venía? De allá Pero ¿de dónde? Pregunto yo De allá Hay otro camino que va por la falda del cerro Pero ¿esto dónde llega? Yo no la encontré Yo también No brincarás el cerro No creo Yo no la encontré Sí Sí la vi que iba por allá Por arriba Pasó lejos de donde estabas tú No ¿Ah no? Me lo topó enfrentote ¿Eh? Me lo topó enfrentote Camino por aquí vamos Ese es Pero va para allá Para arriba No saludaron No No Ni le saludaste tú Sí Y no te hicieron casa No Caray No te dan un pozo de Clandestino acá Para sacar agua No además tenía el bañil en la caja ¿Por qué era el bañil? ¿Eh? ¿Por qué es que era el bañil? Porque tenía uno en la caja Y otro en frente Ah sí Yo espero que llegaras aquí Para que llegaras vueltas ¿Están nuevas vueltas? ¿Qué? ¿Están nuevas vueltas? ¿A dónde? Para atrás Ya Ah ya Vamos a ver señores de aquí Ah ya en lo alto Una cubita muy chiquita Hasta ahí llegamos Es muy fácil brincar Para aquel lado ya Para la flor de Quimulco Ya prácticamente estaba yo allá La otra brincamos ¿Eh? Como dice Nicolás Venimos en camión En un laguna seca Y este Venimos caminando Para no tener pendiente La camioneta Sí es cierto A lo mejor no se la roban Pero la quiebran Para sacar lo que está ahí Hay un celular Y hay herramientas Es la que está sola Y así nos venimos a pie Traemos agua Acá en el manantial Rellenamos las botellas Y brincamos La cierre Y salimos allá A la flor de Quimulco Con sube maurilio franco Hoy le hablamos Que nos venga a encontrar Ahí arriba Así es señal Ah, creo que nos ciflaba Es un senzontle ¿Eh? ¿Qué dice Atisok? Cuando el senzontle canta Indio muere ¿Cómo dice? Cuando el Algo así Cuando el senzontle canta Indio muere Y está cantando un senzontle Oye, ¿ahí está el teléfono? Uno está ahí en el camioneta No creo que te lo iba a traer A tomar unas fotos Fíjense que acá andábamos Imponentes sierras Pero parece que Parecen que no se pueden trepar Y si yo andaba allá arriba Un poco faltaba para brincar Aunque para brincar Se me dice que por ahí no se puede No sé Está muy escarpado Se me dice que es por otro lado Por acá Mira Mira que es por acá Porque por ahí venía un camino ahorita Una camioneta Con gente arriba Pero no venía de por aquí Quiere decir que ese camino brinca para Yo creo que es el camino real El que venía de Saltillo De Viesca Barras Ahí si alguien sabe de ese camino Comentenlo aquí en el video Porque Queremos brincar hasta allá Hasta aquel lado Ahí va la manguera Mira Ahí arriba Iba el acueducto El que se aventó ese acueducto Era una Algo algo parecido a los romanos Conhecieron los arcos romanos Del coliseo Porque todos pensarán Pero no había ingenieros O si había Si había O sea No creen que los ingenieros Tienen que ir a la escuela Tienen que ir a la universidad No si había Un ingeniero No hace falta acabar de la escuela Un ingeniero Es el que tiene ingenio En la escuela Es el platón Aristóteles Sócrates Sófocles Eran filósofos En que Sócrates Cuando Te lo ponía Como asertijo Yo solo sé Que no sé nada Acá Y ahora que dijo otro Dijo A veces pienso que Que no es Que no existo Pero si pienso Entonces sí Existo Entonces ese canalito Lo hizo un ingeniero Claro que debe haber Traído ayudantes El ingeniero Se sienta A pensar Y dale aquí Y dale allá Mira Ahí vas mal Dale más declive Aunque el cerro Solito lleva El declive natural ¿Verdad? No hace falta De ir sacando nivel Automáticamente Mira Tenía como un chifón Mira Si un día Venimos a pie Para vincar Hasta aquel lado Ahí está El picacho Entremos al Adrián No creo que aguante No aguantará Está muy Tabaqueado Está muy Trabajado También Está trabajando De noche Ahorita Yo a mí Lo que me gusta Andar acá Es que Bueno Nos comimos un pan Pero no hemos comido Así Gran cantidad De carbohidratos Nos sobran Muchos carbohidratos Colesterol Ya está cayendo El sol Ya vamos De bajada Llevamos 19 minutos Que empezamos A bajar Si creemos Que estaba Peladita Por ahí Ven el camino Miren Qué bonito Qué chula El paisaje Muchos magueyes En plena Floración Ya 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 están Rindiendo Ya Ya Estamos Otoñando La miel Se está Acabando Ahorita Esa es La temporada De la miel De mezquite Ya después De mayo Junio De junio Más que nada Empieza La miel Botiflora De todas Las flores Sobre todo De las Flores Agrícolas Te De todas Estas Arribas Es una rama Muy resistente y las mamás de antes tienen una herramienta de mimbre ahí siempre para hacernos para darnos psicología una herramienta de mimbre para el psicólogo a ver venga carajo y luego están así este como tipo tipo sable como un fuente de los que usaban los soldados piense que está cansado esto tenemos desde la que hacemos el caso nosotros no está bien está bien dejar déjalo dejar aunque aquí se oscurecen realmente el sol temprano ya es que hice a la canción de con su alfredo y ahí atrás de la montaña donde temprano se oculta el sol quedó mi casita triste y abandonada y a mí la voz o sea aquí se oculta el temprano el sol a las mejor pero son los 4 de la tarde que no son las 6 hoy la camioneta siempre nos roban después esto debe estar aquí no en arroyo no siempre que andamos acá se nos pierde porque cuando uno cansado ya cree que está ahí está ahí y no a esta pero una garra blanca hoy ya ya dejamos atrás no vamos por otro camino los agarras yo le vi cuando venga contigo no no te puedes hablar juntas ahí están los que otros mira chulada de más de florecitas que la si le preguntamos nos llevamos ahí en las boquillas con tal el ojo de agua el material dijo vayense por ahí pero como que nos dijeron algo sí la vista así medio boloncilla yo creo que dijeron no la acepta pero puede ver si me la cameta hasta acá creo que todos y sube menos menos no adelante quitando las ramas que la reunión muchas muchas no hay más que venir esto solo qué eso corriente las es el agua ahí está el cerro corrientes de agua allá allá en lo alto allá baja el ojo de agua allá casi llegando allá a lo mero alto mucha avispa esas que matan las víboras pero digo no a uno no le pican ahí pico en el otro se ven Juárez pero no me hizo nada me pico en la jeta me echo muy poquito pasó de voladita y me pico entonces cuando te mandé el mensaje lo viste luego yo ya no quería prenderlo porque ya no te era pila no me canso de admirar esas flores mira una chulada de flores como ven las ven las flores del desierto la flor de jimbulco ahí ahí hay más mira vamos a darle fotos ahí hay más mira aquellas aquellas cosas blancas son corrientes de agua cuando llueve por ahí sale entre las piedras el agua que se filtra en el cerro pues sale por ahí como si fueron parece como si fuera un ojo de agua ahí está la troca mira ahí le hicimos ahí está la troquita donde te encontraste la camioneta ¿eh? ¿eh? ¿donde la dejamos la otra? no digo la que venía de por arriba ¿donde dejamos esta? ¿ahá? pasó enfrente hace cuenta que yo llegué y ellos me toparon enfrente ah, órale bueno hemos llegado aquí ¿eh? adiós ahorita le seguimos a regresar a regresar a regresar vámonos ahí está el Teo el Teo Ramírez de los Alacranes en Matamoros hijo de la madrugada ya llegó su mero padre viene buscando a traidores para partirle a su madre ¿qué pasó Teo? ¿por qué es tan ofensivo? yo soy Gerardo Alariz y soy hombre de valor yo no le temo a la muerte menos a cualquier cabrón yo soy valiente y astuto soy hombre muy desherido traigo mil pistoles fuera y mi fiel cuerno de chivo por ahí cuentan y aseguran que me quieren dar pa' abajo Diosito no cumplían drogos ni endereza jorobados con alevosia y ventaja han querido asesinarlo todos los que lo intentaron no viven para contarlo yo sé que me andan buscando para quitarme la vida ahí andan varios cabrones pero no dan con mi pista paloma que vas volando da vuelta y regresa aquí aquí termina el corrido para Gerardo Alariz él caminó por ambición al dinero dejamos ser heridos si nos vamos a ilegales vamos con mucho peligro voy a cantar un corrido muy triste pero muy cierto mueren dieciocho ilegales los han encontrado muertos en el vagón de la muerte subieron los ilegales ellos nunca imaginaban lo que les iba a pasarle dieciocho hermanos queridos que mueren en el extranjero por la maldita pobreza y ambición al dinero del paso Texas partieron contentos y muy felices la muerte los esperaban y no pudieron salirse Miguel Tostado Rodríguez gracias a Dios se salvó que nos platicó que nos platicó la historia en radio y prensa narró Paisanos de Zacatecas saucito y ojo caliente ya nos vamos con Diosito esa sería nuestra suerte ya con esta y me despido ellos no tuvieron suerte aquí termina el corrido de este vagón de la muerte así como Bersacano Peña del León y Pulido Oh, 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 oh Pero ceja del río, también tiene su corrido De la ciudad a Pantía, a Matamoros llegaba Al pedo cerca del río, y Anselmo ya lo esperaba En frente del bar crudoce, varias copas se tomaron La judicial esperaba, porque a Granal lo insultaron Como son gallos de braga Las ofensas afrontaron Llegamos llegando a las boquillas del cerro del Ojo de Agua Allá en lo alto hay una pileta, ahí se junta el agua para distribuirla en el ejido Dos pulgadas de agua, agua de un ojo de agua, de un manantial Agua mineral, bien rica ¿Trajiste la botella llena? Trajimos una botella de litro A ver si no la revisan ahí en la aduana ¿Qué? ¿No traen agua? No, no, no traemos ¿Qué tal si nos la decomisa? Y el comisario de Gidal Sí, ahí está un depósito en lo alto, en esa lomita Ahí está el agua que viene desde, ah, lo alto Varios kilómetros ahí arriba Yo creo unos tres, pero como es de subida Sí la subimos, ahí va la manguera Mira, una cornisa ¿Dónde no la vi? Ahí va Una cotucha, ¿verdad? Ya casi no hay cotuchas A ver, espérate Estoy viendo aquel quiotito, chiquito, ¿no ves? Aquella florecita A ver, déjame abajo Ah, pero no traigo pila ahí ¿De tu cámara no graba? A ver Sí, graba con eso Así da, así da ¿Así te la llevas? Sí, así Sí, está bien Me pongo un sombrero así, ¿verdad? ¿Aquí te espero? Sí Pon en pausa Amigos, que una cotucha y una godorniz es lo mismo ¿Verdad? Como es lo mismo una chiva y una cabra O sea, como es lo mismo una torta y un lonche No es lo mismo, don Benito Vámonos Fuimos a la camioneta y caminamos como dos kilómetros Bien altos Esta es la manguera, mira, del agua que viene de arriba Me voy a mostrárselas para que la vean personalmente Manguera de dos pulgadas Serpenteando Anteriormente era un acueducto de cemento Con el tiempo Se empezó a quebrar Y Tienen que meter manguera Hay una cotucha, mira ¿Qué es una cotucha? Una godorniz Normalmente en aquellos años había muchas Aparentemente no vuelan Sí, mira Hay una liebre también allá, mira Una liebre En la pandemia se acabaron las liebres Esperemos que se reproduzcan otra vez Vamos a ver si vemos la cotucha No le vamos a hacer nada, eh Nada más quiero verla Ya salió la liebre para allá Normalmente las cotuchas no andan solas, eh Son como las gallinas, andan emparvadas Los pollitos Nada más que se camuflajean Antes las cazaban Arriándolas Y las metían en una En una trampa No, no se ve No se ve, vámonos Este La liebre sí salió ahí Sí, allá andamos Casi brincamos para aquel lado Casi andamos ya en la flor de Jimulco Allá con este Maurilo Franco Me bajé a ver un quiotito ¿Qué le pasó a ese quiote? ¿Será otra especie? Le faltaron vitaminas Algo pasó, eh Mira Un quiotito chiquito Mira ¿Qué le faltó? Le eclipsó la luna Mira Delgadito Ya floreó, eh Ya esas flores Ya no tienen mucha miel Bueno Se me fue la cotucha Sí, les digo Allá fuimos al cerro A ver el ojo de agua Muy bonito, eh Tomamos agua Del manantial, claro, eh A llenar A llenar Por aquí bajaba el acueducto Y les digo Este, llegaba a casa por casa Tenían, este Sus huertos en cada casa O sea, tipo película De esas de Condesaliada Doña Sara García Pero infante Casitas de esas ya Y por aquí va el acueducto Pero con el tiempo A ver No, no sé si por aquí Allá arriba Sí se ve de cemento No, no sé si por aquí Pero bueno Ya estamos acá abajo, eh José Ángel López No es lo mismo No, no Te dieron torta por noche Te dieron pan con lo mismo Pues prueba superada, señores El ojo de agua De boquillas Yo creía que ya no existía Porque yo no lo miraba En las casas No, sí existe Pero va oculto Bajo la tierra Bueno, no bajo la tierra Van por una manguera En parte Van bajo la tierra Con cemento Pero En parte Van por una manguera De fuera Y ahí hasta llega Un depósito de agua O una pileta Y ahí lo distribuyen A las casitas Pues señores Nosotros vamos a casita Vamos a casita ya Vamos a tomar carretera Fíjense que Bonitos ejidos Aquí en la orilla del cerro, eh ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Por acá ¿Por qué lo guía el cerro? A ver, espérate Vete para acá Para atrás, para atrás Para ver la pileta Donde llega el ojo de agua Por acá Para que vean la pileta Mira Ahí dale Vamos a salir por allá A ver dónde salimos Para que vean la pileta O la pila O el depósito O el aljibe Donde llega el agua No sé si sea la misma pila Que el aljibe O depósito A ver Ahí está Ahí llega el agua Desde el cerro Ah, lo altote Altísimo Llega Y ahí este Ahí la depositan Y de ahí la distribuyen Al poblado Al poblado Boquilla De las Perlas Covila Un nombre medio estilero Boquilla De las Perlas Bueno Boquilla De las Perlas A lo mejor tiene que ver Algo con el manantial La boquilla Si, ahí está el depósito Arriba Allá en lo alto Mira Ese es el depósito Vámonos El depósito de agua El aljibe La pila No sé cómo se llama Por lo pronto Nosotros vamos a tomar carretera Carretera 34 Ah, la carretera 34 Carretera 34 Que tú oscuro A recorrir Ah, caray Cómo va Es mucho que no La cantaba Y perdido No, no me acuerdo Carretera 34 Cómo te voy a olvidar Vámonos por acá Ahí está tapada la calle A ver A ver si esa luz está tapada Para que atravieses para allá Para dar una recorrida del pueblito A ver Eh, aquí está libre Fíjense que Boquilla de las Perlas Coahuila No tiene No veo pavimento Oye, tiene un tanque de leche Dice Lala Dice Lala ¿O qué dice? Lala Órale Un tanque de leche En lugar de manejar agua Aquí manejan leche Mira ¿Qué quieren? ¿Agua o quieren leche? No, pues le abres a la llave de la leche Lala Oigan, una pregunta ¿Por qué aquí en Boquilla no hay pavimento? Hay ahí el Tejabán del Esfuerzo Hay en La Rosita Hay en este Alto Palomillo Hay en En el Taconazo En el 8 también hay Ah, aquí empieza el pavimento No, no es pavimento Era pavimento No, todavía es Es pavimento Todavía Sí, sí hay Nada más que hay Nada más aquí en el centro Una pasadita aquí por el pueblo Bonito, eh Bonito giro, eh Este es Boquilla de las Perlas, mira Una parte ya de salida Venimos del manantial Del Ojo de Agua O como quiera llamarle Ojo de Agua Manantial Está en lo alto del cerro, eh La sufrimos para llegar allá arriba Pero llegamos, eh O sea, se sufre pero se aprende Vamos a tomar el puro pavimento Mira Ah, va a haber circo, mira El circo hermano López los invita Esta tarde No se crean El circo hermano López estaba allá en Arrachulegra Rancho Alegre Tiene su auto Te chumbre, mira Para sus aniversarios, eh Mira Claro que sí, señores Mira, bonita plaza Pues adiós amigos De Boquilla de las Perlas Fíjense que Hubiéramos querido Dar un recorrido completo Pero bajamos exhaustos Exhaustos De allá de arriba Vete hasta allá Vamos a cuidar con los carros Vamos a darle hasta allá Para que Para que ven este bonito ejido Chulada de ejidos, eh Puro pavimento aquí, mira No hombre Una ciudad chiquita Fíjense que Últimamente Hemos andado Aparece que los escogemos Por los ejidos Bien machuchones Bien machuchones Si los escogiéramos No salían así de bonito Es lo que hay Es lo que hay Las perlas Una parte Ya de salida Venimos del manantial Del ojo de agua Como que era ya mal, eh Es lo que hay Las perlas, mira Vámonos señores, ya es tarde, un bonito ejido, para dar un buen recorrido aquí, bueno, seguimos avanzando rumbo a Torreón Coavila, estamos despidiéndonos de Boquilla de las Perlas, un poblado grande, casi casi una villa, casi casi una villa, vámonos señores, Jesús dijo venid a mí todos los que estén cansados, yo estoy cansado, pero hay que andar subiendo el cerro, de eso estoy cansado, ¿será necesario ir a Jesús? yo creo que no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a tomar el puro pavimento, mira, vamos a ver circo, mira, el circo hermano López los invita esta tarde, no se crean, no se crean, el circo hermano López estaba allá en, a Rancho Alegre, Rancho Alegre, tienes tu techumbre para sus aniversarios, mira, claro que sí señores, mira, bonita plaza, pues adiós amigos de Boquilla de las Perlas, fíjense que, ya hemos querido dar un recorrido completo, pero bajamos exhaustos, exhaustos de allá de arriba, vete hasta allá, vamos a cедrar con los carros, vamos a, vamos a darle hasta allá, para que, para que ven este bonito ejido, chulada de ejidos, eh, Gracias por ver el video.